Bueno, estamos de vuelta aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Me están escribiendo, doctor, a través de nuestro WhatsApp, el 951-134-8128. Y me dicen que si el problema de la otitis es correcto, también le puede afectar en los ojos a los perros. Me imagino que es relacionado, ¿no? Claro, cuando es una otitis de oído interno, ya toca estructuras del sistema nervioso. Y recordemos que el ojo está conectado al cerebro. Así es. Entonces, cuando hay una infección complicada, llega a afectar las meninges y por lo tanto puede reflejarlo a través de los ojos en algunas ocasiones. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Es exagerar mucho poniéndoles en tiempo de lluvia, por ejemplo, ponerles un poquito de algodón o algo para retirárselo cuando ya haya pasado la lluvia? Hay algunas razas que son predispuestas a esta... ¿Como cuáles, doctor? Como el cocker. El cocker. El cocker. El georgeside terry. Ajá. Sí, que son perritos de orejas caídas. Ok. Lo que sucede es que cuando se mojan y no tenemos el cuidado de secarlos, esta humedad, conjuntamente con el calor, con la temperatura del oído, provocan un medio de cultivo. Ok. Sí, en donde produce el crecimiento bacteriano y por lo tanto una otitis. Wow. Oye, pues, y lo más importante, llevar a tu mascota, si tenemos un problema de esa índole, llevarlo con un médico veterinario para que nos dé la información, el tratamiento adecuado, ¿verdad? Claro que sí, es muy importante que si ven de que el perro se moja durante la lluvia, pues hay que secar correctamente sus orejitas para prevenir una infección de este tipo. Por eso es muy importante también no bañarlos frecuentemente porque tenemos problemas relacionados a eso. Si no los secamos bien, lógicamente. Y nuestro vocero que nos diga dónde está ubicado el hospital veterinario Canes, por favor, médico. Muy bien, muchas gracias. Gracias, estamos ubicados en la calle de Miguel Cabrera, número 629. Nuestros teléfonos es el 51-678-29 y al celular al 951-170-1444. Recuerden que Hospital Veterinario Canes lo podemos encontrar en las redes sociales, en Facebook, como Hospital Veterinario Canes. Y además, pues, la verdad que van a tener una atención humana hacia tus mascotas. Así que se los recomendamos ampliamente. Doctor, muchísimas gracias. Saludos a la América. A la doctora Betty, por favor. Claro que sí, de parte suya. La estreñamos mucho, pero mañana la escuchamos en la radio. Claro que sí, nos vemos. Bueno, lo invito a que me acompañe a ver el siguiente video y enseguida volvemos porque tenemos muchas cosas también aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. ¡Vamos! 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 Bueno, estamos de regreso aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac y me da muchísimo gusto saludar y darle la más cordial bienvenida a la directora del Instituto Cáscarueces. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alva, Ricardo, Albita! ¡Muchas gracias! La energía llega aquí a la nave de Tic Tac y es con nuestra bailarina profesional. ¡Eso! ¡Coreografa! ¡Coreografa! También. No, cualquier cosa. Y quiero comprometerla aquí en la tele, en la nave de Tic Tac. ¿Cuándo vamos? Porque ya fue en el radio, ahora va la tele. Sí, ahora en la tele. ¡Ya! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Hagamos la puesta de Cats! Yo quiero ser el gato flotón. ¡Fondón! El perezoso que vas a ser tú se llama Bombonachona. Órale, pues ese voy a hacer yo. Así que quiero ser. No se lo pueden perder. Así que, bueno, vamos a echarle todas las ganas, por favor. ¿Sabes cuánto tiempo se tarda para hacer un montaje como de una obra así como Cats? Porque, bueno, ustedes bailarán, yo seré el... No, o sea, todo, 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 seis meses. Mínimo. No, seis meses. ¿Seis meses? Seis meses. No más, porque si no también se vicia. Órale. Seis meses. Seis meses. Entonces, estamos en septiembre, pero no contamos septiembre porque tienen una locura en el Instituto Cascanoense a finales de septiembre, que aquí vamos a dar la primicia. Pero, entonces, está octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. ¡Marzo para mi cumpleaños! Podría ser una función para marzo, pero para el 30 de abril... Sería... ...para el 30 de abril. ...así como el día de tu cumpleaños sería así como guau, ¿no? Pero el otro sería súper guau. El 30 de abril. Sí, me gusta. ¿Te parece? Mira, si Dios nos permite, ¿no? Ya, aparte, estaríamos cumpliendo un año de que hacemos cosas juntos, porque este 30 de abril lo estuvimos bailando juntos. Sí es cierto. Así que... Ya está. Ya. 30 de abril. 30 de abril. ¡Ay! ¡Ay, se me puso chilita la piel! Y, bueno, esas locuras y todo lo que podemos encontrar en el Instituto Cascano, ese es súper padre. Sí. Porque, niñas y niños, desde dos años de edad... A partir de los dos añitos... ...que ya avisen que... ...que hacen popó. Exactamente. Mientras ya avisen lo que no usan pañalito y el por qué... Fíjate que nos han preguntado, oye, pero ¿por qué no dejas que con el pañalito...? Más que nada, digo, es una hora la clase. Realmente son 50 minutos porque en lo que entran y salen y demás, como para que se llevaran media hora en el cambio de pañal. Sí, claro. No, no, no. Entonces, no, la idea es de que aprovechen al máximo su clase. Oye, y si está muy buena la clase y se hacen pipí, ¿qué onda? ¡Ah! ¡Exacto! Entonces, no. Tienen que avisar. ¿Por qué es que pasa? Es lo que dicen. Esos accidentes pasan. Sí, sí pasa. La verdad que no. Digo, ¿en 12 años qué no nos ha pasado, Capi? Bueno, en 18 años a mí qué no me ha pasado. Entonces hablamos el mismo idioma. Sí, el mismo, el mismo. Luego me dicen, ¿a poco usted, capitán, también en curso de verano cambia pañales? ¡Todo! Y cuando todo el mundo, ¡ay, se manchó! Y se hizo el capitán. Entonces tienen que entrar. Sí, pues sí. No pasa nada. Mi querida Alba, oye, ¿qué hay? ¿Qué hay de nuevo? Pues lo nuevo es de que estamos iniciando septiembre. Así es. Y tenemos una súper promoción para todos los tripu cuates. ¡Wow! Escúchenla. ¿Cuál es la promoción? Que tenemos el 50% de descuento en la inscripción y tenemos el 10% de descuento para todos los alumnos nuevos también en los diferentes paquetes que tenemos porque tenemos programas distintos. Claro. El primer programa es el clásico. ¿Qué es lo que tiene este programa de clásico? Bueno, tiene valet en técnica rusa, tiene también... Pero vi en técnica rusa un nombre de una maestra que viene así. Me encanta escucharte cuando haces... Denisa Kuznetshonkova. ¡Wow! ¿Qué cosa dice? Pero bueno... ¿Cómo? Denisa Kuznetshonkova y Elena Sirvanskaya. Vean mi cara. ¡Esa dice ya, mamá! Así es. Oiga, pero de verdad, acérquense al Instituto Cascanueces porque hay muchas cosas y también los papás... Los papás pueden ir en la mañana, los papás también pueden ir en la tarde o a final de la tarde. O en lo que está tomando sus hijos una clase. Ellos pueden estar en otro programa porque te digo, en el clásico tienen ballet, tienen jazz y tienen danza contemporánea. ¡Órale! En el de cirque tienen las clases de aro y trapecio, tienen gimnasia y también tienen hula hops. ¡Wow! Y en el último programa que es el de Broadway, está buenísimo, llevan jazz, llevan teatro musical y llevan hip hop. Entonces, pues hay para todos los gustos. Oye, pero dinos, ¿dónde está el Instituto Cascanueces? Yo ya sé. Sí, porque yo nada más te digo y... Y nuestros tripocuates, ¿qué onda? ¿Dónde están? ¿Dónde está ubicado? Recuerden que nos encuentran en la calle de Murguía 805, exactamente atrás del Mercado de la Merced o de la Primaria Mújica, o sea, no hay pierde. No hay pierde. Y si de plano no lo encuentran, en Google Maps pueden poner Instituto Cascanueces y los direcciona rapidísimo. Ahí está, en redes sociales Instituto Cascanueces y van a estar... Que chequen nuestros videos en YouTube. Y todo eso del Instituto Cascanueces. Así que te invito, mi querida Alba, y te agradezco que hayas estado con nosotros y que me acompañes porque es momento de irnos a nuestra última pausa, pero gracias al Instituto Cascanueces que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Vámonos a una pausa, pero enseguida regresamos porque vienen más historias a cargo del CLEAC. Así que vamos. ¡Vámonos a una pausa! ¡Gracias!